¡GRAP! ¡DESAFÍABLE! ¿Por qué dices eso? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente acaba de aparecer un desafío así por la cara? Desafío y rompemuros de elección, chavales. O sea, yo me acabo de quedar flipando porque yo entré en mi cuenta pequeña, en la cuenta nivel 8, he llegado y esto a lo mejor alguno sí lo sabrá, pero yo no lo sabía. Bueno, yo creo que casi nadie lo sabría. Ahora, ¿por qué hay otro desafío aquí? ¿Qué es esto? O sea, ¿desafío de rompemuros de elección? ¿Quedan un cofre gigante, un cofre de 1 o 1 de plata? A ver, que tampoco es que estudias aquí, me voy a hacer millonario, pero oye, siempre un desafío de más está bastante bien, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? El desafío truco este. A ver, me han dicho por los chavales del chat, y eso es así, es por ser nivel bajo y no estar en la arena máxima. Ya sabéis, chavales, que hace un poquito en un video le dije, no subes de nivel, todos son ventajas, chavales. Entonces, si no eres más de nivel 8 o nivel 9, si no me equivoco, por lo que me han dicho, te salen otro tipo de desafío. Es decir, el desafío secreto, o sea, si ya eres más de nivel 8 o nivel 9, o sea, ya eres más de nivel 9 y demás, no busques estos desafíos porque no te van a salir. Pero, para también un poco informar y demás, salen desafíos especiales, como este, de los rompemuros y tal, que solo le vienen a los niveles bajos. Como veis, el nivel 8, en mi cuenta grande no aparecía por ningún rastro este desafío, y aquí me aparece este desafío. Entonces, esos son los únicos requisitos para jugarlo, y es el desafío secreto que, pues, mucha gente no lo sabe, y además de elección. Entonces, vamos a jugar un par de partidas el desafío, porque al menos, si no podéis jugarlo, al menos que veáis un par de partidas porque desafío elección. Y aparte de los rompemuros, que la verdad, está bastante, bastante guapo. Entonces, vamos a coger aquí la excavadora y el cazador, no sé si escogerlo porque el cazador es más malo que, o que es el que, a día de hoy. Pero, vamos a probarlo. Entonces, vamos a... Mira, como veis ahí, salen los rompemuros. O sea, el vídeo no es clickbait, ni nada por el estilo. De verdad, es un desafío secreto que solo... Bueno, secreto, entre comillas, pero que solo sale para esos niveles. La verdad que me parece súper curioso, y sobre todo es para que, pues, la gente no le cueste tanto a lo mejor ganar partidas y eso. Entonces, como veis, está la monta de carneras por ahí. Creo que estamos jodidos. O sea, esos rompemuros van a llegar... Como veis, sí van a llegar los rompemuros, pero también llegan los nuestros. Oye, algo, algo. Ahí llegan nuestros rompemuros con la carnera, y madre mía, quiero que los rompemuros van a estar un poco pesados toda la partida. Entonces, ahí está nuestro clickbait, y la verdad no tenía ni la más menor idea de que eso pudiera pasar. Es decir, que pudiera pasar lo de que para algunas personas salían un tipo de desafíos y para otras, ¿no? O sea, que me preguntaréis, ¿te parece bien o te parece mal? La verdad es que sinceramente me da igual. O sea, ¿tampoco es un desafío que tú digas, guau, no nos ponen este desafío, Clash Royale, ¿qué estás haciendo? Ni nada por el estilo. A ver, tampoco es cuestión de ponernos así. Pero, oye, por una parte está bien que a los niveles bajos le pudieran poner en plan este tipo de desafíos. Que la verdad, cuatro rompemuros, ¿tú cómo crees que yo voy a parar eso? O sea, Clash Royale, por favor. O sea, tú imagínate un nivel bajo jugando esto. O sea, ¿es que se vuelve loco? O sea, yo me volvería loco. Yo empecé a ver rompemuros ahí explotando en mi torre. Y es que yo no sabría ni lo que hacer. Entonces, miren esto. O sea, pero este tipo de desafíos yo sí los pondría para todo el mundo, gente. Porque son desafíos extras que a la gente les mola, pues, jugarlos y todo por el estilo. Es decir, yo qué sé, a la gente le mola poder llegar aquí y decir, venga, voy a jugar el desafío de rompemuros. Si quieres que a los niveles bajos tenga más posibles de ganar, conseguirme todo este estilo, haz dos torneos. O sea, haz uno para niveles bajos, que solo le salga a los niveles bajos. Y otro que le salga a los niveles más altos. O sea, y así, pues, balanceas todo un poco. Y a lo mejor esto ya estaba dentro del juego y no lo sabíamos. O sea, fuera bromas, chavales, esto es algo que a lo mejor nosotros no sabíamos. Pero a lo mejor a ti no te sale el mismo desafío siendo nivel 10 que a mí siendo nivel 13. Ojo, ojo, que eso puede pasar, ¿eh? Porque si pasa lo de que a uno le sale un desafío y al otro no, eso lo pueden hacer. Por eso a mí me han pasado muchísimas situaciones en las que, por ejemplo, yo tengo mi cuenta grande. En la cuenta, a lo mejor nivel 13 sobre todo, me ha pasado mucho en los desafíos de 20 victorias. Me ha pasado muchísimo que en la cuenta grande me costó la vida conseguir las 20 victorias. Y en la cuenta pequeña, que era nivel 10, hice así para ganar a todos y ya está. Puede que haya algo por el estilo ahí que no sabemos porque si esto lo pueden hacer, lo que acabo de decir yo, también podrían. Entonces, a lo mejor hay algún que otro matiz secreto ahí en los desafíos especiales y cosas por el estilo que, ojo, que puede estar bastante, bastante bien. Entonces, vamos a tirar el gigante noble por la parte de aquí. Es decir, está guay que a ti no te parezca el mismo desafío que a mí a lo mejor que soy nivel 13 y tú así tienes más posibilidades de ganar. ¿Qué puede pasar? Por eso está el rollo de... A mí me ha pasado muchísimas veces de que me han dicho, canario, en mi cuenta pequeña he conseguido el desafío súper fácil y en mi grande no ha pasado de la victoria número tal, ¿sabes? Entonces, ha pasado porque a mí me ha pasado y yo creo que ya estamos ante el motivo de por qué pasa eso. ¿Y qué me parece? La verdad es que me parece genial. Si de verdad están haciendo eso, la verdad me molaría un montón en el sentido porque así tiene más opciones de ganar los niveles bajos. Porque no es lo mismo un nivel bajo, un nivel 9 que se afrete contra otro nivel 9 que ya le cuesta y es difícil ganar las partidas. Que imagínate que un nivel 9 le esté, pues, como te digo, tocando continuamente contra niveles 13 y así prácticamente es que es imposible ganar, eso está claro. Vamos a jugar otra partida más, vamos a escoger aquí los pillos porque los pillos vienen bastante bien. Vamos a escoger... Es que no, ¿por qué vamos a escoger rompemuros si nos paran de salir? El ejército de esqueletos que le está rotísimo y yo creo que los regruta porque... Está en la situación de que te puedes cubrir dos líneas con los rompemuros, salen unos, los matan, salen otros, los matan, cosas por el estilo. Y la verdad es que desde que empecé la partida salgan rompemuros, o sea, es muy heavy. Pero bueno, vamos a tirar nosotros aquí nuestros esqueletillos, que los esqueletillos tienen sed de sangre ahí para matar a esos rompemuriños. Y tenemos nuestros duendecillos por la parte de acá que están matando a esa pandilla. Vale, y esos duendecillos yo creo que van a conseguir matar a los rompemuros, aunque les va a costar un poco y bastante les ha costado. Y aquí están los reclutas que es lo que digo, van por un lado, van por otro y eso va a ayudar un montón entonces. Por ejemplo, aquí vamos a escoger el leñador por esta parte y vamos a reservar el ejército de esqueletos para el otro. No me voy a estar esto por aquí, no vamos a tirar eso porque es una jugada muy arriesgada. El leñador ya va a matar al verdugo, por favor no pegas otra vez verdugo, vale, bien, lo consigue pero otra vez. Lo cual a nosotros nos viene súper genial y ya con un paquetillo real por aquí, la verdad es que se van a ir los rompemuros para el lobby, la verdad. Entonces encima tiran los porquitos que no van a hacer absolutamente nada porque tenemos muchos esqueletos, dos reclutas, tenemos los pillos. Oye, ni tan mal, pero eso sí, esos cuatro rompemuros la verdad es que no sé lo que lo va a parar. Bueno, cuatro decía, ojalá hubiese sido solo cuatro. Otro, entonces paramos todo esto por aquí, miren los cuatro rompemuros empiezan a pegar, madre mía tú. Y eso también cuando llegue el por tres en plan pegarían muchísimo, es decir, pegarían un millón. Entonces vamos a tirar el cementerio por aquí y ya habríamos ganado la partida y pues ya estaría. O sea, es difícil llegar al por tres porque empiezan a salir tantos y tantos y tantos y tantos rompemuros. Madre mía, o sea, es una auténtica locura lo que pegan, o sea, es increíble, increíble lo que pegan los rompemuros. Yo quiero llegar a una partida al por tres porque yo creo que al por tres hay más rompemuros. Así que vamos a jugar la última partida. Si veo que voy a ganar, no voy a atacar tanto a ver cómo van los rompemuros y eso. Que ojo, las arrocas nos vienen súper genial en este desafío. Y la bruja también, mucho mejor que el cazador porque la bruja empieza a crear esqueletos, esqueletos, esqueletos. Que ojo, he visto algún mazo de bruja que la verdad va genial por si queréis alguno que pues ponga el mazo o cualquier cosa por el estilo. Ya sabéis, me lo decís y yo les traigo el mazo para aquí, para YouTube. Entonces ahí está la valquirina que está pegando a eso y llega un rompemuros. Madre mía, el rompemuros. Está todo loco el pibe ese. Y sale el otro dos por ahí y demás. Vamos a jugar tranquilos, que quiero llegar al por tres a ver cuántos rompemuros sales. Entonces, ya están preguntando hasta en el chat qué desafío es ese. La gente está flipando diciendo en plan, como les digo, en plan, qué es ese desafío, de dónde ha salido. Y es muy normal, tío. O sea, es que, vale, es el desafío oculto. O sea, literalmente es el desafío oculto que la gente no sabe. Entonces, vamos a ir con el lanzarroquiñas. Vamos a tirar unos porquitos reales. No sé qué lo que llega, cómo me tiene un mega cabillo ahora en la cara. Me voy a descojonar, eh. Yo, la verdad es que el cazador es un poquito... Déjame decirte, cazador, que eres un poquito tonto. Pero bueno. Ahí está el lanzarrocas. Empieza a llegar todo eso y prácticamente es torre. Ahora se viene la locura. Ahora es cuando de verdad empiezan a venir rompemuros. Mira el lanzarrocas, tú. Eso sí que se llama jugar a los bolos, tú. O sea, eso sí que es literalmente jugar a los bolos. Entonces, vamos a no tirar tantas cosas para ver si podemos llegar al por tres. Es que llegar al por tres, de verdad os lo digo, yo creo que es difícil, eh. O sea, porque salen tantos rompemuros, o sea, tienes que defender tanto todo el rato. Vamos a tirar esto. Vamos a esperar. Yo quiero ver si en el por tres salen muchísimos rompemuros o no. Así que vamos a dejar, incluso dejándome un poco, vamos a reventar la torre de allá. Pero bueno, vamos a defender ya esto con una Valkyria y demás que tampoco se nos flipe mucho el rival. Porque si no, aquí se complican las cosas. Entonces, para que te diga real por ahí, mire los rompemuros de la izquierda. Es que van a reventar la torre. O sea, le van a pegar una pedazo de paliza que es que no es ni medio normal. Vale, vamos a seguir liqueando un poco. Y es que vamos a hacer la torre, tío, que es lo más gracioso. Entonces, vale, ya va a llegar el por tres. Vamos a ver cuántos rompemuros sale, si salen un montón o no. Vale, espiritu y hielo por aquí. Vale, vamos a ver, ya podemos lanzar lo que hay cosas detrás. A ver si salen un montón o salen los mismos de siempre. Nah, salen cuatro solo, salen cuatro. Yo pensé que iban a salir más. Pero bueno, a lo mejor salen más ya después en el tiempo extra y demás. Pero no vamos a esperar para verlo. Vamos a tirar unos puerquitos por aquí. Y ya vamos a ganar la partida. Mira el rompemuros como llegan a las torres, que es una auténtica locura. Y GG, como veis, este es el desafío oculto. Que bueno, dan unos premios decentes. Tampoco es que tú digas, wow, es la hostia. ¿Por qué a mí no me han dado este desafío? Pero bueno, yo haría eso. Pondría para las dos versiones. Y a uno más premios que a otro. Y gracias por ver el vídeo. Aquí está el desafío oculto. Si les gusta este tipo de vídeo, ya sabéis, dejar un like, suscribiros, todo lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. Adiós.